Bueno, el tema de hoy es, si lo puedes poner es, te necesito. ¿Por qué no repetimos todos? Te necesito. Otra vez. Ahora mi pregunta es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesitamos de todo, ¿verdad? Ok, pero ahora en el mundo en que nos movemos ahora muchas cosas son más importantes. Que Dios. A Dios a veces lo necesitamos en el momento que nos sentimos mal, en el momento de angustia, de dolor. Y nos estamos acostumbrando a depender de muchas, muchas cosas, de la tecnología, de tantas cosas que son necesarias. Tan solo nos quedamos sin gasolina. Imagínate, te quedas por allá, le pedí a Liz que me pusiera unas imágenes de un carro. Cuando se te descompone o estás sin gasolina, ¿qué haces? Te desesperas. No creo que digas, Señor, gracias. ¿Verdad que no? Yo creo que lo primero que hacemos muchas veces es renegar o quejarnos. Ay, hasta voy a llegar tarde, ya le pegaste a la llanta del carro. O nomás a mí me pasa. Yo creo que nomás a mí, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado a lo mejor de que se nos descompone, nos quedamos sin gasolina y estamos angustiados? ¿Por qué? Porque vamos a llegar tarde a donde vamos a ir, teníamos una cita, lo que sea. O simplemente te quedas sin carro. Ay, no voy a molestar a alguien para pedir ride, no voy a pedir esto, lo otro. Te sientes desesperado porque ya estamos acostumbrados. A lo mejor muchos de los que venimos de México no estamos tan acostumbrados al carro. Estamos acostumbrados a caminar. Estábamos, ya no. Estábamos acostumbrados a caminar o al autobús o a cualquier transporte público. Pero ahora no. Inclusive vamos, si vamos a la Walmart o a cualquier, sin comerciales. Vamos a cualquier tienda comercial y ¿qué hacemos? Buscar el parking más cerquitas. Porque, ay, ¿cómo vamos a caminar? Otra cosa que nos pasa, el celular. ¿Qué pasa cuando se te está acabando la pila? Te aseguro que si vas poquito antes, cabezales de tu casa y se te olvida el celular, te regresas. ¿No lo hacen ustedes? Qué bueno, los felicito. ¿Lo han hecho? Sí. Qué bueno, qué bueno que lo haces. Porque a veces se mergen. Son cosas necesarias, pero que no son tan importantes como lo que debería de ser importantes. Muchas veces a lo mejor te vienes a la iglesia y no traes Biblia. A ver, levanten sus Biblias. Gloria a Dios porque las traen. Compartimos, somos dos en uno, dice Armando. Qué bueno. Ok. Pero a lo mejor si vienes a la iglesia y se te olvida la Biblia, dices, ay, como quiera, ahí nos ponen las imágenes. O sea, ya no hay necesidad de traerla tampoco. Pero son cosas que nos roban. O sea, son cosas que desesperadamente anhelamos. El celular, la carga, el Facebook, el WhatsApp, todo eso necesitamos. Tecnología que nos está robando. Exactamente, dijo el hermano, el cerebro. Pero ahora el tema que yo les he puesto, gracias Liz por las imágenes, es te necesito. ¿Cuántas veces hemos necesitado de Dios? Muchísimas veces. Muchas, muchas veces necesitamos de Dios. Vamos a empezar con nuestro tema que este necesito. Esa era una pequeña introducción de cómo hay cosas que anhelamos desesperadamente, como una de las más, más desesperadas, que es el celular, el cargador o el celular. Si no lo llevas, algo pasa o andamos de genio. Bien, esa era una pequeña introducción. Vamos a empezar a leer en Santiago 4, 5. Y voy a hacer una pequeña oración. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso día que tú has dado. A un caluroso Señor, pero aquí estamos. Tenemos la gran bendición que nos subimos a nuestro carro, Señor, y traemos aire. Llegamos a un lugar y hay aire acondicionado, Señor. Gracias por la bendición de cada uno de mis hermanos que tomó el reto de venir. Acudió al llamado para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que por un momento nos podamos olvidar de aquello que nos está estorbando, aquello que nos preocupa, aquello que vamos a llegar a ser, aquello que no terminamos. Padre, que nuestra mente y nuestro corazón estén aquí. Porque nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestra mente está divagando. Yo te pido en el nombre de Jesús que todo pensamiento es cautivo a los pies de Jesucristo. Que en este momento vamos a recibir tu palabra, Señor. Quita toda distracción, todo cansancio, todo sueño, todo lo que esté oprimiendo en este lugar a cada uno de mis hermanos. Que nos has echado fuera en el nombre de Jesús y que seas tú hablando a través de mí. Que no hable yo, sino tú, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ok. Bueno, pues vamos a leer, a empezar con Santiago 4, 5. Vamos a leerlo todos juntos, a la de tres. Una, dos, tres. O pensáis que la Escritura dice en vano. El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela, nos anhela. ¿Usted se ha puesto a pensar que Dios lo cela a usted? ¿Se había puesto a pensar? Yo no. Yo no me había puesto a pensar. Yo siempre estaba con que yo amo a Dios, yo necesito de Dios, yo amo a Dios. Pero ahora el papel se va a cambiar. Muchas veces hemos dicho, te necesito Señor. Te necesito que me sanes, te necesito que restaures, te necesito esto. Pero ahora te voy a cambiar la jugada. Y ahora es, Dios te necesita a ti. Dios te necesita a ti. Dile al que está a tu lado, Dios te necesita. No tenga miedo, dígale, Dios te necesita. Estamos tan acostumbrados. Dame, 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 dame. Pero ahora es, dice Dios, dame. Dame de tu tiempo. Dame de tus habilidades. Dame tus dones, tus talentos. Para empezar a desarrollarlos con la ayuda de Dios. Nuestra vida espiritual es muy semejante a las situaciones. Buscamos desesperadamente a alguien que ore. Cuando nosotros estamos en un problema grande o que no podemos solucionarlo, lo primero que hacemos es pedir ayuda. Pastor, Mari, Alejandra, a quien sea, Cintia, Rudy, lo que sea. Hablamos a alguien que nos pueda ayudar. Hablamos desesperadamente. ¿Por qué? Porque sabemos que alguien nos va a ayudar. Y es bueno que nos ayuden. Eso es bueno. En esas ocasiones difíciles es cuando más buscamos a Dios. Y como te decía, te has puesto a pensar que Dios anhela desesperadamente de ti o de mí. Yo creo que yo no lo había, como les decía, yo no lo había meditado así. Yo no pensé que Dios necesitara de mí. Pero vamos a estar viendo qué es lo que necesita Dios. Primeramente, necesita Dios una relación personal con Él. Que muchas veces no lo hacemos. Estamos esperando que llegue el domingo para ver qué alcanzamos a recibir. Cuando a Dios necesita que le busquemos íntimamente. ¿Qué es íntimamente? Una pareja necesita estar en intimidad. Cierran su puerta y están en intimidad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Una intimidad diaria con Él. Si nosotros no tenemos esa intimidad con Él, no van a pasar cosas que Él quiere que pasen en nuestra vida. No vamos a dejar de hacer cosas que seguimos haciendo que a Él le molestan. Por eso, poco a poco, Él nos va ayudando a dejar, ¿qué? Cosas que nos estorban para poder seguir en lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de aquí saben que necesitan de Dios? ¿Cuántos necesitan de Dios? Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Pero te vuelvo a decir, ¿te habías imaginado que el Criador del Cielo y de la Tierra en este momento te dice ¿Te necesito Sammy? ¿Te necesito Angélica? ¿Te necesito Toniel? ¿Te necesito José Herrera? Cada uno por su nombre nos está diciendo, ¿Te necesito Cristino? A cada uno nos dice hoy por nuestro nombre, ¿Te necesito? Ustedes pueden decir, Dios ¿para qué me necesita? Dios es el dueño de todo. Dios es el Dios de lo imposible, del oro, de la plata. Él es el dueño de todo. ¿Para qué me puede necesitar Dios? Vamos a estar mirando ¿Por qué Dios te necesita? Tú te puedes preguntar, ¿Cómo es posible que Dios nos necesite? Pues yo solamente te digo que sí. Y que aparte de que te necesita, te anhela celosamente. No levantes su mano, pero ¿Cuántos alguna vez en su vida han sido celosos? ¿O siguen siendo celosos? No levanten la mano, Eso es entre usted y Dios. Yo creo que alguna vez hemos sentido, o hemos tenido celos de nuestra pareja, o nuestra pareja de nosotros. Y no entendemos el por qué tengan esos celos, pero en el nombre de Jesús se van a ir. Son celos, los celos son malos. Pero estos celos de Dios nos van a edificar. Estos celos de Dios nos van a edificar. Por eso es que Él nos anhela celosamente. Pero ¿Por qué creen que nos anhela celosamente? Porque Él ha puesto su Espíritu en cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, Él ha puesto su Santo Espíritu. Nosotros hacemos y deshacemos y hacemos lo que queremos sin saber si entristecemos a Dios. ¿Nosotros somos qué? ¿Templo de qué? Somos templo del Espíritu Santo y Él ha hecho morar en nosotros su Santo Espíritu. Dios siente celos de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra amistad con el mundo nos convierte en adúlteros con Dios. Él nos cela porque tenemos amoríos con el mundo. Tú celas a una, a, a, celas o celabas a tu pareja porque pensabas que andaba con otra persona. Ahora Dios nos cela porque andamos coqueteando con el mundo. Ahora sí voy. Hoy aquí estoy levantando mis manos. Estamos en un proceso, eh. Estamos en un proceso. Pero sigo maldiciendo. Sigo en la iglesia, pero sigo tomando. Sigo en la iglesia, pero sigo adulterando. Estoy aquí y estoy acá. Estamos coqueteando con el mundo. Por eso es que Dios está celosamente del mundo. ¿Por qué? Porque las cosas que desagradan a Dios. ¿Qué es lo que desagrada a Dios de nosotros? Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros rencores, falta de perdón, la fe, nuestra diferencia a las cosas espirituales, nuestra ausencia a la vida espiritual, nuestra ausencia a la oración. Los viernes, para los que no saben, los viernes, que nos lo han puesto cada domingo, todos los viernes a las siete aquí estamos orando. Y muchos no le dan importancia. Cuando es una cita con Dios, no vienes a quedar bien con nadie, vienes con el Criador. Venimos a dejar lo que no queremos. Nuestras cargas, a estar clamando por autoridades, a clamar por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras autoridades, por cosas. Es por lo que venimos a este lugar. Pero nosotros preferimos a lo mejor otras cosas que venir a orar. Una hora en la oración, de siete a ocho. ¿Cuántas horas pasas viendo televisión? Una movie lo más que dura es una hora y media o dos. Por ahí anda y te la avientas. Y a lo mejor hasta dos movies te avientas. Y la oración es algo que muchos de nosotros no queremos. Porque nos dormimos, porque se nos hace aburrido, porque esto, porque el otro. Pero solamente es una hora que se va como nada. Pero eso es algo que tiene que nacer en nosotros, el acudir al llamado. Nuestra pereza para leer la palabra. Abre la Biblia y vas en el capítulo uno. En el versículo uno, capítulo uno. Y ya en el tres, ya como que, ya cabeceaste Señor en tu nombre. Amén. Pero no sea el Facebook, porque entonces sí, a ver. ¿Qué noticias nuevas hay? Ahí sí pasamos horas. Eso es lo que a Dios le desagrada. No es, Él tiene enemistad. Su enemistad con el mundo. Porque preferimos las cosas que no nos están edificando. Por buscar su presencia. Por eso te dice hoy, te necesito. Y vamos a estar mirando. Cuatro, cuatro personajes. Cuatro de muchos. De cómo llegaron al Señor. Quizás tú te vas a estar identificando con algunos. Son cuatro nada más. Hay muchísimos personajes. De cómo decidieron seguir al Señor Jesucristo. Uno de ellos es la samaritana. Todos conocemos a lo mejor la mujer samaritana. En Juan 4, 9. Todo el, una parte del versículo de Juan 4. Habla sobre la mujer samaritana. No me voy a enfocar tanto, tanto así. Porque son cuatro personajes que quiero. El primero es la samaritana. Dice ahí. La mujer samaritana le dijo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. Porque los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. En ese entonces, los judíos y samaritanos no se llevaban. No podían tener ni siquiera una plática. Mucho menos que un hombre judío platicara con una mujer. Peor tantito eso. Pero aún Jesús rompe con la regla que tenían los judíos. De no hablarle a los samaritanos. Que era un pueblo despreciado por ellos. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Pero a Jesús no le importa. Cuando ya te tiene para el propósito. Él te va a alcanzar donde quiera que estemos. Donde quiera que tú estés, te escondas. Dios te va a alcanzar. Y va a usar a quien Él quiera para alcanzarte. Y así pasó con esta mujer. Vamos a ver el antes lo que era esta mujer. Esta mujer, no se nos dice su nombre. Sino que solamente su origen. Era una mujer de muy mala fama. Había tenido ya cinco fracasos matrimoniales. Y ya iba por el sexto. Puedes imaginarte. Todo lo que decían de ella. ¿Cuántos son de pueblo? ¿O de un rancho? ¿Ninguno? Gloria a Dios. Los que todos son de ciudad. Que bueno. Dije yo. Bueno. Los que venimos de un pueblo. De un rancho. Sabemos que en un rancho. Todo se qué. Todo se sabe. Entonces imagínense en ese pueblo. ¿Cómo era juzgada esa persona? Era criticada. Era juzgada. Dice aquí. Que. ¿Cómo se sentía ante las miradas de toda la gente que la juzgaban? La condenaban por su forma de vivir. Ya la estaban condenando. Ella iba por agua a la hora sexta. Es decir. A las doce. De la tarde. ¿Cómo está fresca esa hora? ¿Verdad? No. Está súper caliente esa hora. A las doce del día. Pero ¿por qué creen que iba a? Esta mujer iba al pozo de agua. ¿Por qué creen que iba a esa hora? ¿Por qué creen que la juzgara? Exactamente. Porque no se iba a encontrar con gente que la criticara. Con gente chismosa que la estuviera juzgando y criticando. ¿Cuántas veces hemos criticado y juzgado a una persona sin saber realmente por lo que ha vivido? Y ella tenía que ir a esa hora para que nadie la viera. Aún para que los mismos hombres no trataran de buscarla. Aún para que las mujeres también no empezaran a criticarla y ella no se sintiera peor de lo que ella se sentía. ¿Cuántas veces nos hemos llegado a sentir así? Avergonzados por lo que somos o por lo que fuimos. Cada uno de nosotros, a lo mejor no ahorita, pero todos llegamos con un pasado. Los que no llegaron con un pasado terrible, qué bueno. Pero muchos de nosotros, a lo mejor la mayoría, llegamos con un pasado triste. Con un pasado donde nos criticaban, nos juzgaban. Y nadie entendía el por qué éramos así. Pero sin embargo hay uno que vino y nos rescató que fue Jesucristo. Preferimos a veces no convivir con gente para que no hable con nosotros. Hemos caído muchas veces en situaciones que nos avergüenzan. Pero sentimos que no podemos levantarnos hasta que hemos desarrollado habilidades para tratar de ocultar lo que traemos dentro. Muchas veces nos avergüenzamos a lo mejor del pasado de nuestros padres. Tan solo a veces nos avergüenzamos porque fracasamos en un matrimonio y vamos por el segundo y vamos por el tercero. Y nos avergüenzamos porque qué va a decir la gente. Hemos pasado por cosas que yo creo que cada uno de nosotros entendemos lo que hemos pasado. Pero ese era el antes de esta mujer. Ahora fíjate el llamado que Dios le hizo a esta mujer. Vamos a ver en Juan 4.26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta mujer estaba segura que este hombre a lo mejor lo que quería era otra cosa. Porque ella ya de antemano su mente era de que todos la juzgaban, todos la criticaban y todos querían abusar de esta persona. Porque ella sabía en la historia de esta persona, a de haber dicho, este ya conoce mi pasado, lo que quiere es acercarse y otras cosas que ya se imaginaron. Pero no, Jesucristo le dice, yo soy, yo soy, yo soy el que te dará agua por la cual jamás tendrás sed. Y ella le creyó, luego, luego le creyó. ¿Por qué? Porque era necesario lo que estaban pasando en su vida y tenía que venir el que vino y nos rescató, igualmente. Vino y le dice, yo soy. Jesús le declaró quien era. Esto le bastó a la mujer. Ella sabía que el Mesías iba a venir y que los iba a liberar. Y automáticamente sintió la autoridad de Jesús que le perdonó todo, todo le perdonó y dejó todo para ir a compartir lo que Jesús le había dicho. El antes era una mujer juzgada. El llamado le dice, yo soy. Y ahora el después, en Juan 4, 39. Dice aquí, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra y el testimonio de ella. O sea, qué importante es cada uno de nosotros. Lo que Dios ha cambiado en nuestra vida, que tenemos que ir y de decirles a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso fue lo que hizo ella. Y no le importó que le iban a juzgar, que le iban a criticar o que iban a dudar de ella por la fama que tenía. Ella dejó su cántaro, que era su necesidad de agua ese momento. Lo dejó y salió para que otros supieran que Dios estaba ahí. No la juzgó, no la criticó, pero se fijaron que hubo algo en ella. La autoridad que Dios le dio a ella, de perdonar, le perdonó. Quizás tuvo un proceso ella después, pero lo importante es que fue enviada para decirles a otros de Jesús. Era una mujer de mala fama, pero que Dios la usó. Esa es lo que hizo la mujer samaritana. Ella compartió, se despojó de su cántaro para ir a compartir. Podemos ver que lo que compartió fue de tal convicción y fuerza que la gente vino a ver a Jesús. Solamente por lo que esa mujer dijo, la gente fue a buscar a Jesús. Ahí no vio la gente lo que esa mujer era. Ahí la gente escuchó lo que la mujer hablaba. Esto es que Dios nos usa a todos. Esto es lo que hizo la mujer samaritana. Una mujer despreciada, una mujer juzgada. Ahora te voy a hablar de Gedeón. Gedeón era un hombre temeroso y miedoso. Te voy a decir cuatro, de los cuales a lo mejor en uno o en ninguno o en alguno de ellos te vas a identificar. Gedeón era un hombre temeroso y miedoso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo? Muchos, a lo mejor. Tan solo agarrar el micrófono me temblaban las manos. Es miedo, es temor. Pero Dios viene y quita el temor de nosotros. Y vamos a hablar de Gedeón. Dice que en Jueces 6.1. Este es Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los Median por siete años. ¿Qué pasó aquí? Eran, el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces estaba dominado por un pueblo llamado de los Madianitas. Que les robaba su comida, sus mujeres, sus hijos y hacían lo que querían. Los israelitas vivían constantemente amenazados por lo que estaban viviendo en esa situación. Dios tenía que levantar a alguien para rescatar a ese pueblo. Y uno de ellos fue Gedeón. ¿Qué era antes Gedeón? Gedeón era un hombre común y corriente. De hecho, cuando el ángel del Señor lo encuentra, era más bien un hombre temeroso y con baja autoestima. En Jueces 6.15, ahí nos dice cómo era, cómo responde Gedeón. Entonces le respondió, ahí es cuando Dios necesitaba a Gedeón. ¿Y qué le responde Gedeón? Gedeón, ay Señor, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Ay, este, Jacqueline, haz algo. Ay, es que no, es que no. A lo mejor nos ha pasado. Fue el nombre sin querer salió, eh. Pero, o sea, cuando nos piden que hagamos algo, a lo mejor hemos respondido como Gedeón. Ay, no, yo no sé hablar. Ay, yo no, porque tengo miedo. No, yo no. No, no. A lo mejor hemos actuado como Gedeón. Pero dice aquí, que Gedeón era un hombre común y corriente, de una familia pobre. De las tribus más pobres era este Gedeón. Y él era el menor de la casa de su padre. Un cuadro muy frecuente con el que nos encontramos hoy en día muchos de nosotros. Nos hemos sentido menospreciados, que no valemos, que somos de un pueblito, que somos de un ranchito. No somos nada, no tuvimos educación, no tenemos dinero, ni fuimos a la escuela. Quiero decirte que esos son pretextos. Para servir al Señor. Dios no mide, no le importa si tienes dinero o no tienes. Si fuiste a la escuela o no fuiste. Es que es importante ir a la escuela, eh. No van a decir que Jessica dijo que no era importante, no. Es importantísimo ir a la escuela. Pero ya los que ya no fuimos a la escuela, ya no podemos hacer nada. Ya lo pasado, pasado. Pero ahora está en que no nos escudemos en que yo no puedo porque yo no estudié. Es que yo no tengo dinero. Es que, es que, es que. Son pretextos para no servir a Dios. El no estudiar, a lo mejor te va a limitar porque vas a batallar un poquito más. Pero todo está en que queramos. Dios, si tú quieres, vas a poder. No importa si estudiaste o no estudiaste. Con que sepas leer, Dios te dará la sabiduría. Porque la sabiduría la encontramos, ¿dónde? En la palabra de Dios. Así es que no hay pretextos. Para no servirle a Dios. Esto era lo que Gedeón se escudaba para no servir. Para no ir a lo que Dios le estaba mandando. Dios tenía que levantar una persona y levantó a Gedeón. Pudo haber levantado un valiente de ahí, ¿no? El machaca del rancho, del pueblo. Pero Dios mira el corazón. Y aún de lo que seamos, si Él quiere, te va a usar a ti. Ahora el llamado. En Jueces 6.14, fíjense lo que le contesta Dios a Gedeón. Gedeón se queja que no puede. Y mirándolo a Jehová, ¿qué le dijo? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿Y qué le dice al final? ¿Qué le dijo? Entonces iba a ir Gedeón en su... Él pensaba que iba a hacerlo todo en su fuerza. Pero ahí claramente le dice Dios, te estoy enviando yo. No, Jessica, no tengas miedo, te envío yo en el nombre de Jesús. Ay, Señor, pero es que es bien mal hablada. Que no nos importe, porque cuando Él te manda es porque Él va delante de ti. Y cuántas veces miramos la apariencia de la persona. Y lo mejor, de lejitos. Cuando debemos de acercarnos, cuando Dios nos manda. Esa persona es transformada por la palabra que Dios ponga en nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Obediencia. ¿Cuántos decimos? Ah, que vaya Mari. ¿Yo por qué? No, es que Kulana, no. O sea, cuando Dios ponga una palabra en ti. No tengas miedo. Hazlo. Porque es de parte de Dios. Y créelo, que cuando eres obediente, vas a bendecir a esa persona. Pero necesitamos hacerlo. Este fue el llamado. No te envío yo. No es lo que tú eres, le dice Dios. No es lo que te sientes. No es la fuerza que tienes. No es la preparación o educación que tienes, Gedeón. Es de parte de quien vas. Es de quien te está enviando y se trata de quien va delante de ti. El ángel no se puso a lamentarse o a complacer a Gedeón. Ay, bueno, Gedeón, ya que tú no sabes hablar, pues voy a enviar a alguien. No. El ángel de Jehová le dijo, vas tú, porque no vas en tu fuerza. Así que no nos escudemos de que no podemos o no sabemos. Porque a lo mejor lo que Dios te mande a hacer es porque Dios te va a dar la capacidad o tiene la capacidad para hacerlo. ¿Cuántas veces te han dicho a lo mejor? Necesito que sirvas aquí, que ayudes acá o que en el de varones me apoyes o en el de mujeres. Y te has escudado de que no sabes. Sí, lo sabes. Que no quieras tomar ese reto o esa responsabilidad es otra cosa. Pero todos, todos podemos servir en la obra del Señor. Y como le decía, el ángel no se puso a lamentarlo, a lamentarse o a compadecerle. Solamente le dio órdenes e instrucciones de lo que iba a hacer. Pero fíjense después, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Ya después Dios le dio la victoria y venció. ¿Por qué creen que venció? Porque Dios iba delante de él como poderoso gigante. Él es el que nos da la victoria siempre. Y le dio la victoria. Ya ellos ya no fueron más perturbados para lo que estaban viviendo. Después de esto, lo primero que hizo Gedeón fue desafiar a los dioses falsos, a los cuales se habían vuelto los israelitas. Derribó sus altares y a partir de ahí, la mano del Señor estuvo con él en cada una de sus batallas. ¿Saben por qué lo respaldó Dios? Por su obediencia, dejó su miedo atrás, dejó el temor, dejó las excusas de que era pobre y acudió al llamado. Y Dios dice aquí que después de ahí, Dios lo respaldó en cada una de sus batallas. Dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces queremos ir a la pelea sin Dios. Muchas veces hemos ido a la guerra sin Dios. Queremos ayudarle a Dios. Y luego estamos llorando y lamentándonos. Antes de pedirle opinión a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿me voy por acá o me voy por acá? Antes de regarla hay que pedirle dirección a Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos necesita, Él no está viendo nuestras limitaciones. Ni de dónde venimos, ni de dónde somos. Ni si estudiaste, o si acabaste, o te quedaste en primaria, o te quedaste, Él no le importa eso. Dios está viendo lo que somos capaces de hacer, si tan solo estamos dispuestos a obedecerle y a confiar en Él. Solamente lo que quiere Él. Esto le pasó a Gedeón. Después de ser un miedoso y un temeroso, Dios viene y lo hace victorioso. Y ahora vamos a ver a Pablo. Antes de que Dios le cambió el nombre a Pablo, antes era Saulo. Y vamos a ver en Hechos 9, el 1 y el 2, para entender poquito la historia de Pablo, cómo fue. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino el sumo sacerdote, y le pidió cartas de las sinagogas de Damasco, a fin de que las hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y les trajese presos a Jerusalén. Saulo de Tarso era una persona que no quería a los cristianos en ese tiempo. Él mataba, encarcelaba, hacía de todo, a Él no medía consecuencias. Él, su mente era que el Evangelio no creciera. La iglesia estaba empezando a formar, a formarse. Los cristianos se iban multiplicando en esa época, y las enseñanzas de Jesús corrían por todos lados. Miles de personas se convertían al cristianismo cada día, y eso desató la furia de los líderes religiosos. Saulo era un líder religioso, que lo único que era su orden era matar, que ya no se levantaran más cristianos, porque ya se estaban extendiendo cada vez más. Y para él, su meta era acabar con todos los cristianos. Él los metía a la cárcel, los hacía de todo. Este era Pablo. Pablo, ¿cómo era Pablo antes? Antes era un hombre arrogante, orgulloso. Él se sentía muy orgulloso de lo que él hacía. Él se sentía que las podía. Él sabía quién era. Este es todo lo contrario a Gedeón. Gedeón era temeroso, era miedoso. Pablo era un orgulloso, un prepotente, y que todo lo sabía. Él no necesitaba de nadie, porque él sabía lo que estaba haciendo. Es todo lo contrario a Gedeón. Era orgulloso, vanidoso, y de todo tenía. Él sabía que tenía que hacer... Él sabía lo que estaba haciendo, y él en su mente decía que lo estaba haciendo súper bien, porque cada vez eran más, más y más la gente cristiana que él metía a la cárcel o que mataban. Tenía... Este Pablo tenía su autoestima demasiado alta. Demasiado orgullo había en él. Demasiado orgullo había en este hombre. Como quizás muchos de nosotros nos hemos sentido alguna vez. Te acercas con la persona antes de que conozcan a Cristo y te dicen, yo no tengo necesidad de Dios, lo tengo todo. Mi familia está bien, tengo trabajo, tengo carro, tengo todo. No necesito de Dios por ahorita. Ese es orgullo. Porque cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Y Dios tuvo que venir y romper ese orgullo y esa arrogancia que tenía Pablo. Como quizás, a lo mejor aquí todavía hay algunos que todavía tenemos ese orgullo. de que pensamos que somos mejor que otros. Cuando dice Dios que Él no tiene excepción de personas. Para Él todos somos iguales. No importa lo que sepas. No eres mejor que nadie. Ni nadie es mejor que nadie. Somos iguales ante Él. Pero a algunos se nos ha subido a lo mejor demasiado nuestro ego, nuestro orgullo. Eso es lo que era Pablo. Era muy arrogante. Pero fíjate en el llamado de Pablo, en Hechos 9, el 15 y el 16. Pablo tuvo que pasar por situaciones difíciles. Él iba a su rumbo y Dios tuvo que tratar con él. Dice la historia que lo tumba del caballo y al caer se queda ciego. Dios tuvo que tratar con él. En su arrogancia, Dios tenía que tratar con él. Imagínate una persona que se sentía que lo podía todo por donde pasaba. Andar ahora ciegas. Qué triste, ¿no? Es triste. Pero Dios tiene que tratar con nuestro orgullo. De la manera que tenga que tratar, va a tratar. Y a este hombre lo tuvo que dejar ciego por unos días. ¿Para qué? Para que viera la diferencia. ¿Te creías mucho? Espérame tantito. Y Dios lo deja ciego por unos días. Y ahí nos dice el versículo Hechos, el capítulo Hechos 9, 15 nos dice y el Señor le dijo ve, le dice a un Ananías, le dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Era necesario que Pablo pasara por ese proceso de dejarlo ciego, de que él viera la necesidad de clamar a Dios para poder ir a llevar lo que tenía que ir a llevar. Lo que le decía así, instrumento me es este. Todo Israel lo conocía por malo. Inclusive le tenía el miedo a un los cristianos que todavía no sabían que él era cristiano, que se había convertido. Le tenía el miedo porque tenía fama de ser malo, de asesinar, de meter a la cárcel a los cristianos. Pero dice que Dios le dice a un hombre llamado Ananías que vaya a orar por él. Después de haberlo humillado y de dejarlo ciego, para un hombre así de arrogante el llamado fue muy especial. Y fíjate lo que le dice en el 16. Yo le voy a mostrar cuán necesario es, cuán necesario es padecer por mi nombre. Le estaba dando una de su propio chocolate. Es triste, pero a veces Dios tiene que tratar de la manera que tenga que tratar con nosotros. de perseguidor pasó a ser perseguido. Cuando Dios te llama, si en el mundo fuiste orgulloso y soberbio, no te preocupes. Él se va a encargar de darte una buena dosis de humildad para que le pueda servir a Él. Él se va a encargar de darnos esa dosis de humildad a cada uno de nosotros. Pero fíjate algo bien hermoso en Filipenses 3, 7 y 8, lo que pasó con Pablo después del proceso. Dice que, pero cuando estas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor a Cristo. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor el cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Imagínate, después de ser un orgulloso soberbio, ahora lo que dice Él, todo es basura por amor a Cristo. Esos son los cambios que Jesús hace en nuestra vida cuando nosotros dejamos todo, cuando le damos la oportunidad a Él que venga y haga algo en nosotros. Hemos tratado nosotros mismos con nuestro orgullo y nuestra soberbia y no hemos podido, pero Dios es el que se encarga de nosotros. Él dejó toda su arrogancia, Él dejó su orgullo, dejó todo lo que lo hacía sentir poderoso, todo lo mandó a la basura y algo más hermoso, se convirtió en un gran evangelista que compartió por mucho, mucho tiempo todavía. Dios usó sus habilidades, sus talentos, su educación para llegar a mucha gente y hasta la presencia de Reyes estuvo compartiendo las enseñanzas de Jesús. Dios te necesita y quizás has sido orgulloso y soberbio, pero Dios te va a quebrantar y te va a enseñar que separado de Él nada, 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 nada podemos hacer. Este fue Pablo. Ahora vamos a hablar de Onésimo. A lo mejor ustedes nunca han hablado, no han oído hablar de Onésimo. Onésimo, vamos a ver ahorita, espérame, el medio de los tiempos difíciles para los judíos donde todavía se valía tener esclavos. Onésimo era un esclavo de Filemón, un hombre que se convirtió por la predicación de Pablo, pero Onésimo era esclavo de Filemón y Onésimo se le ocurre irse de su amo huye porque ya no quería ser esclavo por lo que tú hayas sido y vamos a ver lo que era era Filemón este Onésimo antes en Filemón 1.11 esto es lo que era Onésimo antes que a lo mejor muchos de nosotros nos hemos sentido así te lo digo porque yo me sentí mucho tiempo así una inútil inútil para muchas cosas el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora es útil para mí y para ti le dice Pablo a Filemón Onésimo en un tiempo fue un inútil ¿cuántas veces te has sentido un inútil? perdón la palabra pero así está escrito ¿cuántas veces te has sentido un inútil para las cosas de Dios? yo me sentí muchos años una inútil pero también me dijo de lo inútil yo lo hago útil y se me quedó tan grabada esa palabra que hasta el día de hoy cualquier cosa que no puedo hacer le digo Señor yo soy útil dame la sabiduría pero muchas veces me sentí una inútil como Onésimo a Onésimo se le describe como alguien que era un inútil no servía para nada era un estorbo más que una ayuda y todavía a pesar de eso se da el lujo de huir de su amo esta es otra condición que nos podemos identificar quizás alguien nos ha hecho sentir inútiles nuestros padres nuestros amigos nuestros maestros a lo mejor mucha gente siempre te llama inútil ay eres un inútil no sirves para nada quítate yo lo hago ¿cuántas veces hemos oído esa palabra? que no la digan a nosotros o la hemos escuchado que se la digan a alguien más estás bien tonto no sirves para nada a lo mejor desde niño se nos van inculcando esas palabras y se quedan en nuestra mente llegamos a la edad adulta y seguimos creyendo esas palabras de que somos unos inútiles quizás te han dicho que no sirves para nada o en el trabajo te han hecho sentir que no puedes hacer las cosas bien y nuestra mente se ha estado acostumbrando a pensar que si somos unos inútiles buenos para nada esta era la mentalidad de Onésimo por eso huyó ¿para qué quedarse donde le hacían sentir que no servía nada? a lo mejor aquí hay alguien que puede identificarse con Onésimo hemos tenido que ir de lugar en lugar de trabajo en trabajo porque no sentimos que alguien se encarga porque sentimos o alguien se encarga de hacernos sentir mal constantemente ya sea nuestros padres o nuestro matrimonio aún en los trabajos y hay un sentimiento muy fuerte que nos hace ver a nosotros o que sentimos que somos unos inútiles no lo hemos creído pero fíjate el llamado de Onésimo pero esta huida de Onésimo fue la mejor decisión que pudo hacer él huyó pero cuando huyó fue preso y en esa cárcel se encontró al predicador a Pablo y ahí fue la mejor decisión porque ahí estaba Pablo que sabía que él tenía algo que iba a cambiar su vida ¿cómo fue el llamado de Onésimo? fue llamado fíjate cómo le llamaba Pablo le llamaba hijo a Onésimo le decía hijo que era engendrado espiritualmente por su pastor a Onésimo veía a Pablo como su pastor como su maestro creyó en todo lo que él enseñaba sencillamente era un pastor de cárcel estaban en la cárcel como fue necesario Dios todo tiene un propósito cuánta gente ha estado en la cárcel y ahí mismo ha sido ministrado por Dios salen de ese lugar para ministrar a otros y así le pasó a Onésimo ahí estaba Pablo y lo vio como su padre espiritual no se le apareció un ángel a Onésimo no le dijeron nada simplemente escuchó las enseñanzas de Pablo lo que Pablo le decía él constantemente obedecía me imagino que se la pasaba leyendo la palabra escuchando todo lo que Pablo le decía cuando el pastor te da un consejo piensa y escúchalo cuando el pastor te dice que puedes que te esfuerces trata y hazlo si el pastor está viendo un talento en ti trata escucha la voz para que para que el día de mañana seas alguien y no te sientas que eres un inútil y no sirve el pastor va detectando dones y talentos si él te dice algo escucha porque lo único que quiere es que salgas y que puedas servir a Dios porque Dios te dice te necesito por eso es que Dios nos hizo a unos que apóstoles él necesita apóstoles profetas evangelistas maestros él necesita de toda clase de cada uno de nosotros pero fíjate lo que pasó después de en Filemón en Filemón 1 el 11 y el 13 fíjate lo que pasó después de lo que de lo que era esta persona después de ser un inútil ahora lo que hasta dónde se lo llevó Dios Dios lo llevó el que era antes fue inútil ahora me es útil yo quisiera retenerle decía Pablo conmigo pero en lugar tuyo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio el 11 y el 13 el 11 mija ponme el 11 por el cual en otro tiempo fue inútil más ahora me es útil el que fue inútil ahora nos es útil para exigir para seguir extendiendo el reino de Dios el mismo apóstol quería quedarse con él después de que nadie lo quería ahora ya Dios lo había transformado en una persona que iba a llevar el evangelio aún Pablo quería quedarse con él mismo pero decide enviárselo a Filemón porque ahí también les iba a ser de mucha ayuda dice muy Pablo lo necesitaba porque también estaba pasando momentos muy duros pero Pablo pensó que sería de más utilidad en la casa de Filemón y fíjate algo en Colosenses 4 el 9 fíjate lo que a dónde llegó Onésimo por rendirse a Dios por decidir buscar de Dios con Onésimo amado y fiel hermano que es en uno de vosotros todo lo que lo que acá pasa él os hará saber por el que nadie daba un cacahuate por el que nadie le importaba ahora pasó a ser por el que nadie daba nada su historia había cambiado y Onésimo creyó en lo que Dios había hecho en su vida que Onésimo se convirtió en mensajero para llevar las noticias y cartas de Pablo que Pablo escribía a los hermanos desde la prisión de un esclavo inútil pasó a ser portador de buenas nuevas de salvación cada uno de estos personajes yo te voy a pedir que te pongas de pie cada uno de estos personajes tenía que pasar por el proceso que pasó estas cuatro personas de la Biblia que te mencioné se parecen a nosotros tuvieron una necesidad y clamaron a Dios y Dios escuchó desde su monte santo y bajó su ayuda y no sólo ayudó en su necesidad sino que les cambió la vida totalmente y les dio una nueva motivación para vivir y cuando el Señor los necesitó para establecer su reino ellos estuvieron dispuestos a decir como el profeta Isaías el profeta Isaías dijo eme aquí envíame a mí que yo iré aún en 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 medio de tiempos difíciles aún riesgo de esta mujer samaritana que era de burla y criticada esta mujer no le importó y fue y anunció lo que el Mesías que el Mesías estaba ahí Gedeón en medio de su en medio de una guerra con enemigos muy poderosos que atemorizaban a cualquiera como Gedeón aún así respondió al llamado con dudas con miedo con temores pero acudió al llamado se tomó de la mano de Dios Pablo aún en medio de persecuciones y cárceles hambres y azotes Pablo aceptó ser instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo en presencia de reyes y de gentiles aún en medio de la esclavitud de la que se había hecho sentir Onésimo después de ser un inútil se convirtió en un anunciador de buenas nuevas de salvación pero ahora te pregunto yo tú y yo cierra tus ojos un momento tú y yo cuando hemos clamado a Dios pidiendo ayuda te ha contestado Él fielmente te ha extendido su brazo para librarnos de todo mal cuando nos sentíamos esclavizados por el pecado Él envió a su Hijo a morir en esa cruz por nosotros cada vez que clamamos a Él Él responde cada día desde su santo monte Él te ha dado la paz que ahora tienes Él ha quitado el yugo de esclavitud Él ha hecho tantas cosas en tu vida te ha protegido te ha sanado ha quitado la culpa que por años ahí estuvo atormentándote ahora yo te pregunto con cuáles de estos cuatro personajes te identificas con la la samaritana que era despreciada juzgada y criticada o con Gedeón que era un temeroso y de baja autoestima o con Pablo que era un arrogante y un orgulloso o con Onésimo que se sentía un inútil cual de estos cuatro te identificas esta mañana cualquiera que te identifiques Dios te necesita Dios te dice hoy te necesito cada uno de nosotros necesitamos ser transformados por la palabra de Dios 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 nos necesita para que llevemos el mensaje de salvación a otros que no lo conocen te voy a decir algo Dios te llama como eres pero no te puede usar como eres necesita Dios transformarte necesita quebrantarte Dios anhela de ti Dios te necesita pero también te repito Dios te necesita realmente transformado que realmente esté seguro de lo que tú eres en Cristo Jesús que es lo que en esta mañana te ha estorbado o en este tiempo para que tú no acudas al llamado al llamado de la oración el culto los domingos empieza a la una de la tarde no a la una veinte es una cita con tu creador con el que te da todo porque le damos lo que nos sobra a Dios cuando Dios lo ha dado todo por nosotros Dios lo da todo por nosotros y nosotros a veces le damos el tiempo que nos sobra pero te repito dice Dios te necesito Luis te necesito Margarita te necesito Jorge te necesito Sammy te necesito a cada uno de nosotros te dice esta tarde hijo mío te necesito quiero transformarte quiero quitar aquello que te ha estorbado quizás no nos sentimos dignos por todo lo que hemos hecho hemos vivido pero hemos escuchado esta mañana que personajes como tú y como yo tuvieron su historia pero dieron ese paso para hacer la diferencia ese paso para llevar las buenas nuevas de salvación como el Señor nos ha encargado en la gran comisión id id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo donde hemos dejado la gran comisión en nuestros laureles dormidos o no te preocupa que tus familiares se están perdiendo hay tanta gente afuera que no conoce del Salvador y nosotros solamente recibiendo y acumulando necesitamos ser enemigos de las cosas del mundo que nos atraen que nos distraen que nos apartan de la lectura de la Biblia de la comunión con Cristo yo te voy a pedir que si eres como si tú puedes decir como Isaías en mi aquí envíame a mí o dirás como Pablo que quieres que haga santo eres Señor te voy a pedir si hoy decides ser uno de esos valientes que pases al frente no para que la gente te vea olvídate de la gente que te doy si te doy y yo te quiero